Tornada larga Puntos de Atenas señores Rompe la Virgen Y va Morales Descargando para Fili Fili Mirá que el canasto Se la va a dar a Lucas Goldenberg Penetra por el eje Lucas Doble de Lucas Sobre la humanidad gigante De Torres Se las ingenió Muchachos Que defensa viejo La recupera Lugli Andrés Campo ofensivo Se termina primer cuarto Andrés 5-4 Taprea Chas Todo Red Final La americana Facu Sale del pick Indirecto de Bernardini Va para 3 Me vuelvo loco Otro triple más De Bernardini Carra Mancilla Se viene de Atenas Mirá Maxi Contragolpe 1-2 Saca fuera para Bruna Pablo Pablo Un vaso Bomb, 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 bomb Se lo vio Caliente Enojado Porque Suplatense Ahora está apenas Adelante por 5 La tiene inofensiva Lugli Para Lockett Lockett Filipe Filipe Si El pase con Ensecar Joseph La tapa Barbara De Goldenberg Y triple Araujo Que bombazo La americana Facu Va por el centro Descargando a la derecha Con Bernardini Profunda para Filipe Lockett Lo van encontrando A Goldenberg Ahora Bernardini Vasquez Para Treple De Platense Si Mansilla Dos pasos Lanza la lacrimogena No puede Rebote De Filipe Lockett Es para Platense Que ya corre A las manos De su base Goldenberg Si Si Me vuelvo loco Soñado Divino Precioso No se puede creer Se quiere morir Bernardini 39-38 Si el partido Pelota de Bruna Bruna Pablo Pablo penetra Dejar a Parense A Cor Que está apagadísimo Leo Lima Doble De Leo Pasa al frente Atenas de vuelta Primeros puntos De Lima Descargando para Filipe Malo Pérdida Otra más De Platense Corre Lima Leo Se pone de espalda Leo Doble Recupera esa bola Ay Dios Hacia arriba Doble Que último Cuarto De Rossi 7 Hubo Un Super 8 En el 2010 Hace mucho Que Atenas No festeja Títulos El equipo Más campeón De nuestro Básquet Bruna Pablo Lindo Pablo Movimiento Linda técnica Pablo Bruna Bruna A ver Señores La tiene Pablo Bruna Pablo Pablo Pena Pablo Descargando Para Leo Mágico 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 Lo de Leo Bueno Repone Machuca 10 segundos Va a ser victoria De Atenas Señores La tiene Pablo 8 A ver si mete un triple Martínez Para 3 Marra 5 4 3 2 Señores Se terminó No más Ganó 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 Atenas Si Triunfo Una amenaza divina Pase Atenas Atenas Atenas